Bueno, vamos a dialogar un momento ahora con Héctor y con Kevin. Se viene un nuevo festival de box. Kevin, contame. Bueno, sí, estamos organizando ya para el viernes 11 de marzo, acá en el Poligoportio Municipal. Vamos a hacer un evento de boxeo nuevamente, ¿no? El primer festival del año que vamos a hacer y estamos trabajando ya y poniendo a punto todas las cosas. Bueno, ¿cuántas peligas? Contame, ¿cómo va a ser el festival? Bueno, el festival se va a manejar como el año pasado, ¿no? Vamos a hacer nueve peleas a Matep. Voy a estar peleando yo de fondo con un chico de Tandil. Y vamos a pelear tres chicos más acá en la escuela de boxeo, de la Madrid. Juan Cruz Muñoz, que va a debutar. Va a pelear con un chico de azul. Camilo Barreto, de acá en la Madrid también, y Héctor de Desma, que es él. Van a pelear por el título regional. Y nada, nos estamos preparando para lo que va a ser esa noche. ¿Y cómo va la organización? ¿Todo tranquilo hasta ahora? ¿Sí? Sí, la verdad que sí, no venimos bien. Quedan tres semanitas ya para terminar de sanar todas las cosas. Pero lo importante es que la pelea ya está. Y ya tenemos todo en marcha. Bueno, Héctor, contame cómo han sido los últimos entregamientos. ¿Cómo te has preparado para esta pelea? No, bien, no, pero mucho mejor que, entrenando mucho mejor que en las anteriores. Y se te da la oportunidad de pelear por un título acá. Tienes que entrenarse bien, ¿no? Y bueno, vamos a llegar mucho mejor en el premio anterior y intentaré hacer lo mejor acá. ¿Qué sabes del rival? Ah, sí, es un chico que anda muy bien. Ya peleamos en la ría. Fue un empático en la hora de la noche. ¿Favorece conocerlo haber peleado antes con él? O sea, vos podés sacar detalles, pero él también. Sí, yo puedo sacar los detalles de él y él también me va a sacar los míos, pero... Sí, un rival que anda bien, pero entrenando bien y llegando de la mejor manera, bueno, lo puedo ganar. ¿Cómo lo ves? No, estamos mucho mejor, ¿no? Tienes razón. Por ahí la pelea pasada que hizo él en la priga con este chico fue un empate, una pelea linda. Ahora estamos mucho más concentrados, ¿no? Estamos trabajando con más tiempo. Vamos a llegar muy bien a la pelea y nada, le tengo mucha confianza a él, tanto como a Camilo y a Juan Cruz, ¿no? Que más allá de resultados vamos a hacer lo que podemos, lo que sabemos, ¿no? Y vamos a tratar de dejar bien representada la Madrid. Contame cuánto vale la entrada, va a haber cantina, cómo va a ser, a partir de qué hora. Bien, el horario es como siempre, como te decía, ¿no? En 21 a 30 horas va a haber servicio de cantina, la vamos a dejar acá con el chico de la escuela. Y la entrada se va a manejar igual también que el año pasado, entre 80 y 100 pesos. Estamos viendo ahí por el tema más que nada del gasto, ¿no? Pero va a ser una entrada accesible, ¿no? Para que la familia pueda venir a disfrutar y pasarla bien la noche a un cerro. Sí, uno generalmente no tiene en cuenta a la gente de afuera, ¿no? Los gastos fijos que hay, porque hay una comisión que cobra su plata, digamos. Sí, sí. Y hay algunos gastos fijos que hay que descubrir y que no son pocos. No, más vale. Hoy en día montar un evento así, un festival de museo, y anda alrededor de 25, 26 lucas, ¿viste? Entonces, la idea sería, ¿cómo decirte? La idea sería no arrancar la cabeza de la gente, tampoco comprar tan barato, ¿no? La idea sería que podamos ahorrar los gastos más que nada y si nos queda un poquito de dinero, comprar algo de material para los chicos de la escuela, ¿no? Para que podamos seguir trabajando. Claro, generalmente la gente apoya. En estos últimos festivales ha venido cantidad de gente. Sí, la verdad que sí, la gente de la Madrid, la gente de la zona también apoya mucho el deporte, ¿no? Hemos visto que la gente responde. Yo creo que haciendo las cosas bien, ¿no? Con respeto, con sacrificio y humildad, todo se logra. Esto no es para mí ni siquiera, sino para los chicos, ¿no? Y es para el boxeo de General de Madrid, ¿no? Porque es lo que queremos, ¿no? Que el boxeo vaya remontando de a poco y que el día de mañana podremos tener futuros campeones. ¿Cómo va la escuela? La escuela viene bien. Vamos a hacer una exhibición de boxeo infantil, como en el festival pasado también. Venimos trabajando con la escuela, los chicos se van sumando de a poco. Lo importante es que ya tenemos chicos que están compitiendo. La vez pasada fuimos a pelear a la prida. Tenemos fecha para ir a negociar, a pelear también. Y, bueno, de a poquito vamos entrenando y lo vamos sumando. Qué bien. Éxito para el próximo 11 de marzo. Bueno, ya muchas gracias. Dejamos saludar a toda la gente de la Madrid, ¿no? A la Secretaría de Deporte, a mi esponso, Gabriel Ortiz, ¿no? Que estamos trabajando con una empresa que es de casa prefabricada. Y nos ayuda acá en el gimnasio, al menos al chico, con material y esas cosas. Y, nada, muchas gracias. Gracias.